Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta subcasa del Indosol. Nos da mucho gusto tenerlos a todos ustedes en esta noche para poder compartir y presentar esta encíclica. La presentación de esta encíclica se enmarca en nuestros cursos de verano, que como muchos de ustedes saben, que también hay que tener otros alumnos, que empezaron el día lunes y Dios mediante acabará el día 2 de agosto. Esta es la primera de varias actividades extracurriculares, como le llamamos, que tendremos. Y qué mejor que iniciar las actividades extracurriculares que presentando la encíclica recientemente dada a conocer por el Papa Francisco, Lumen Pide. Así que le voy a decir la palabra a continuación a nuestro consejero aquí del Indosol, Germán Marabobo, que nos va a hacer de moderador para presentar a los participantes de la mesa. ¡Sienes bienvenidos! Germán, por favor, pues sean los honores. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Buenas noches. Me da un gusto poder compartir con ustedes esta mesa esta noche. Y dijéramos una especie de tertulia de reflexión que queremos establecer a partir de un documento que nos ha convocado para profundizar un poco en el pensamiento de nuestro querido Papa Francisco, la encíclica Lumen Fidel. En alguna ocasión decía un amigo, estos documentos tienen un gran defecto, hay que leerlos. Nuestra pretensión hoy es que motivemos a cada uno de ustedes a la lectura y a la reflexión de este encíclico. No piensen que con esto va a sustituir la responsabilidad de cada uno de ustedes para leer el documento. Al contrario, queremos, y con grandes expertos que hoy nos acompañan, motivar a esa lectura de este documento. Una segunda idea que siempre hemos comentado algunas personas, que nos hemos acercado a las encíclicas, decimos que las encíclicas tienen un pretexto, un contexto y un texto. Bueno, pues hoy vamos a compartir un poco estas tres cosas. El pretexto, el contexto y el texto. Y para esto, pues, tengo el gran honor y el placer, la gran dicha de poder compartir esta mesa con tres grandes teólogos. En primera instancia, el predítero doctor Mario Ángel Flores, licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, licenciado y doctor en Los Padres de la Iglesia por la Pontificia Universidad Lateranense. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Doctrina de la SEM y de la Universidad Pontificia de México. Fue vicerector del Seminario Conciliar de México. Es director de la Comisión de Cultura de la Antidiócesis de México. Nombrado miembro de la Comisión Teológica Internacional por el Papa Benedicto XVI, la cual está integrada por sólo 30 personas elegidas de todas partes del mundo. Fue capellán y miembro del Consejo del Indosor. Padre Mario, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias. En segundo lugar, el predítero doctor Eduardo Bonín Barceló, él es sacerdote escolapio de la Orden de las Escuelas Pías, realizó la licenciatura en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, España, obtuvo el doctorado en Teología Moral por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Ha sido profesor de Teología Moral en varias instituciones, como el Teologado Escolapio de España, el Instituto Regina Mundi de Roma y el Seminario Regional de Trujillo en Perú. Fue profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica y en la Universidad Pontificia de México. Ha sido un serpiente, un constante colaborador de Indosor y digo yo, me da un gusto volverlo a encontrar, un gran amigo, durante muchos años aquí en Indosor. Padre, bienvenido. Muchas gracias. Y en tercer lugar, el licenciado Gerardo Cruz González, él es licenciado en Derecho por la UNAM, realizó la licenciatura en Filosofía y en Teología en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos, el Bachillerato Pontificio en Filosofía y Teología por la Universidad Pontificia de México. Actualmente es colaborador aquí en el Indosor, trabaja, bueno, eso esperamos, es investigador justamente aquí en el Instituto Gerardo. Bienvenido, muchas gracias. Tengo la palabra al Padre Mario Ángel que nos hará una presentación de la estructura de la encíclica y algún comentario de algunas reflexiones que este extraordinario documento, esta extraordinaria encíclica le ha provocado. Por supuesto, todas las encíclicas tienen una orientación, una visión y quizá también algunos huecos. ¿Por qué no pensar también quizá en aquellos aspectos que a lo mejor nos hubiera gustado que abordara? Vamos a ver qué encontramos a lo largo de esta reflexión. Adelante, Juan. Muchas gracias y me da gusto compartir esta mesa con uno de mis grandes maestros, el Padre Conil, que en su larga carrera pues ha tenido infinidad de discípulos y estoy entre ellos. compartir también esta mesa con uno de mis discípulos, Gerardo, en ese recorrido por el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos y con un colega que en muchos momentos nos hemos encontrado con hermanos aquí en este instituto y con ustedes, este instituto que el lindo sol nos acerca, nos hace ser iglesia y caminar, crecer como laicos, como presbíteros, como comunidad cristiana. Y ahora en este compartir una reflexión, lumen fidei, luz de la fe, del Papa Francisco. No tengo previsto realizar exactamente lo que han anunciado, pero voy a tratar de decir algo. Y naturalmente tampoco estamos, y en esto estaré de acuerdo conmigo el Padre Conil, haciendo ya una reflexión profunda, que supone pues una investigación, las investigaciones requieren un poco de tiempo, no de lunes al miércoles. Y del viernes que se ha presentado, pues apenas unos cuantos días. Quiero recordar, en primer lugar, el significado, el pontificado de nuestros días. Contemplando a la distancia, el Papa Juan Pablo II sigue siendo un personaje fuera de serie, por muchos aspectos, de su personalidad, de su ministerio. Despertó el entusiasmo religioso en el mundo entero. Movió la sensibilidad de muchos hacia Dios. Fue objeto de un gran respeto de los grandes líderes de todas las naciones y fue indudablemente amado por los más sencillos a los que se acercó hasta los últimos rincones de la tierra. Su magisterio, plasmado en todos sus escritos, constante predicación del Evangelio, sus intervenciones en infinidad de acontecimientos internacionales, llevaron a una transformación de fondo muchas realidades políticas de nuestro tiempo. No podemos olvidar la revitalización de la vida sacerdotal y religiosa en los años 80 y su testimonio de fortaleza y fidelidad en su amor a la Iglesia, al mundo y a Dios hasta el último aliento. Todo ello lo han hecho uno de los grandes pontífices de la historia, por lo que está colocado en la antesala de la canonización, precisamente bajo el pontificado de Benedicto y de Francisco. Es en este contexto donde nos encontramos con estos dos nuevos pontífices. La Iglesia no se agotó con la grandeza de Juan Pablo, como alguno podría haber pensado. Se renueva la Iglesia entrando a una época de reflexión seria y profunda con el Papa Benedicto. Después de ese entusiasmo de la fe, la reflexión, junto a una necesaria revisión de muchos elementos que no estaban bien en nuestra vida cristiana. Un Papa reflexivo, un Papa valiente, denunciando el abandono de los valores del Evangelio en Europa y enfrentando la crisis del sacerdocio por la infidelidad y pecado de muchos, tomando decisiones valientes y claras para corregir actitudes y estructuras. El Papa teólogo, con una gran capacidad de diálogo, diálogo con la cultura, diálogo con los líderes políticos, el Papa que llegó al Parlamento inglés, el Papa que entró a la bondestar alemán. Ha sido también el Papa que ha enfrentado con firmeza los problemas internos de la Iglesia para poner orden, sin olvidar, junto a la justicia, la misericordia, la delicadeza. La lección de humildad y valor que dio al mundo y a la Iglesia con su renuncia, resaltó una vez más su sabiduría. Y una vez más se renueva la Iglesia con el Papa Francisco, con su estilo sencillo, con su estilo jovial, signos y palabras que van acompañadas siempre de testimonio para la Iglesia y el mundo, que prefiere recordar antes que es obispo de Roma, pastor de una diócesis, de una comunidad eclesial, y después su relación con el mundo. Prefiere vivir junto a los otros, antes que un dorado aislamiento, tal como le contestó aquel niño en una audiencia, que le preguntó por qué no quería vivir en los apartamentos pontificios. Por eso, le dijo el Papa al niño, porque son apartamentos, no me gusta vivir apartado. Con este preámbulo, acerquémonos al texto de la última encíclica del Papa Benedicto y la primera del Papa Francisco. Difícilmente encontramos en la historia una encíclica colegial entre dos obispos de Roma. Ha sido el Papa Benedicto el que ha convocado a la Iglesia a celebrar un año de la fe. Y es el Papa Francisco quien nos está señalando la forma de vivir la fe. La encíclica lleva un sello de los dos. Quiero destacar cuatro ideas que me parecen de gran relevancia. Tal vez tres de ellas son del Papa Benedicto, otra de Francisco. Las cuatro, en todo caso, son del Obispo de Roma, son del Magisterio Pontificio. La primera idea que surge de esta primera aventura. La fe es una luz poderosa para la persona y el mundo. El siglo de las luces, así ha sido llamado en el siglo XVIII. El iluminismo, la corriente de pensamiento que desde ahí se desarrolla a través de la ciencia empírica y que tiene como característica superar la oscuridad de las convicciones religiosas, se decía en ese siglo, que por mucho tiempo han mantenido en la ignorancia a la sociedad. La época del oscurantismo, le llamó el siglo XIX a esa época de lo religioso. Hasta llegar a la expresión de Nietzsche, citada por la encíclica. Dice Nietzsche, en una carta enviada a su hermana, aquí se dividen los caminos del hombre. Si quieres alcanzar la paz en el alma y la felicidad, cree, ten fe religiosa. Pero si quieres ser discípulo de la verdad, indaga, conoce. Es increíble que en un momento determinado de la historia, la fe en Cristo se ha llegado a confundir como oscuridad. Cuando la fe en Cristo es luz, Cristo mismo se proclama como la luz que ilumina a todo hombre, que viene a este mundo, luz que no será derrotada por las tinieblas. Él mismo se proclama luz del mundo y llama a sus discípulos a ser luz del mundo. ¿Por qué se ha dado esa contradicción en la historia? Dice la encíclica, por lo tanto, es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe, pues cuando su llama se apaga, todas las luces acaban languideciendo. Y es que la característica propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia del hombre. ¿Qué es lo que ha pasado con la luz de la fe? No se ha apagado la luz de Cristo, tal vez se ha apagado la luz de los creyentes, sea luz del mundo, y nos han dicho que somos oscuridad. No hay duda que la inteligencia humana es una luz, pero sólo capaz de iluminar el presente y lo inmediato. En todo caso, nos ayuda también a ver con cierta claridad hacia el pasado. En todo esto, la luz de la fe comparte también estos horizontes, pero va mucho más allá de ser encíclica. Va hacia terrenos desconocidos para la razón, se encamina hacia el futuro. Como Jesús ha resucitado y nos atrae más allá de la muerte, la fe es luz que viene del futuro, que nos desvela vastos horizontes y nos lleva más allá de nuestro yo aislado, hacia la más amplia comunión. La fe en Cristo es aceptar la luz del lobo eterno de Dios. No hay contradicción entre la racionalidad del hombre y la confianza en el amor de Dios. Cuando la fe religiosa es vista como oscuridad, tal vez, volvemos a decir, es el creyente el que se ha dejado de la luz. Una segunda, una segunda idea para incursionar en esta encíclica. La fe, nuestra fe en Cristo, tiene una consistencia histórica que culmina en Cristo muerto y resucitado. Uno de los aspectos más propios de la fe cristiana es su profunda relación con la realidad, porque no nace de una disquisición abstracta, al estilo de la reflexión de un filósofo o un sabio que extrae de su pensamiento una serie de conclusiones o teorías. Tampoco es fruto de una iluminación interior que surge por una intuición mística al estilo del purismo o del libro sagrado del Islam. La fe en Dios, judeo-cristiana, brota de una experiencia que marca la historia. Surge de un acontecimiento que transforma a la persona y a la realidad. Israel se abre a la intervención de Dios que quiere librarlo de su miseria. Sigue la encíclica diciendo la fe es la llamada a un largo camino para adorar al Señor en el Sinaí y heredar la tierra prometida. La confesión de fe de Israel se formula como narración de los beneficios de Dios, de su intervención para librar y guiar al pueblo, narración que el pueblo transmite de generación en generación. Dios brilla a través de la memoria de las obras realizadas por el Señor, conmemoradas y confesadas en el culto, transmitidas de padres a hijos. Aprendemos así que la luz de la fe está vinculado, termina esta cita, al relato concreto de la vida, al recuerdo agradecido de los beneficios de Dios y al cumplimiento progresivo de sus promesas. Todo esto se realiza en plenitud en la persona de Jesucristo, ya que con él nos encontramos precisamente con una persona, en medio de la historia, en un punto determinado de la tierra, en un instante concreto del tiempo, con su palabra, sus acciones que marcan para siempre la realidad humana. Jesucristo no es un nido, no es tampoco un espíritu etéreo al estilo de los gnósticos, no es una narración legendaria, es un hombre de carne y hueso que vive, actúa, enseña, experimenta la muerte y finalmente trasciende con su resurrección manifestando su propia trascendencia, su divinidad. La historia de Jesús es la manifestación plena de la fiabilidad de Dios, dice la encíclica. Si Israel recordaba las grandes muestras de amor de Dios que constituían el centro de su confesión y abrían la mirada de su fe, ahora la vida de Jesús se presenta como la intervención definitiva de Dios, la manifestación suprema de su amor por nosotros la palabra que Dios nos dirige en Jesús no es una más entre otras sino su palabra eterna pronunciada en el tiempo. Podemos añadir que la mayor prueba de la confianza que debemos tener en Dios es la muerte de Cristo que se entrega por todos los hombres garantizada por su resurrección y aquí la encíclica nos dice en cuanto resucitado Cristo es testigo fiable digno de fe apoyo sólido para nuestra fe como nos ha dicho San Pablo si Cristo no ha resucitado vuestra fe no tiene sentido. Recordando aquí estas palabras para muchos intérpretes exégetas y teólogos que hoy quisieran arrebatarnos la fiabilidad de Jesús en su resurrección. Tercera idea que podemos entresacar de este texto la fe nos defiende defiende al ser humano de la esclavitud de las idolatrías. Una de las consecuencias importantes de la auténtica fe en el Dios verdadero lograda a través de Cristo es que nos lleva a la libertad frente a la realidad al dominio también frente al universo. Nos lleva a integrar el mundo del conocimiento de la razón y de la verdad en el corazón. El lugar donde se entrecruza toda la realidad humana. Sólo quien conoce a Dios conoce la realidad habría dicho repetidamente Benedicto XVI y cuando conocemos la realidad podemos alcanzar la verdad. Recuperar la conexión dice la encíclica recuperar la conexión de la fe con la verdad es aún hoy más necesario que nunca precisamente por la crisis de verdad en que nos encontramos. Hasta aquí la cita. En la cultura contemporánea se llega a reducir el concepto de verdad a lo científico experimental y no a la comprensión de la persona, de la vida, del sentido profundo de la realidad. ante esto es fácil caer en nuevos fanatismos, en nuevas idolatrías que aprisionan al hombre y destruyen su futuro. La idolatría es adorar lo que el hombre hace obligando el principio trascendente y determinante de la realidad. La cita del rabino que hace la encíclica es significativa. se da idolatría dice cuando un rostro se dirige reverentemente a un rostro que no es rostro. Es decir, cuando el hombre confunde la realidad dándole un valor que no tiene, un rostro que no es rostro, un Dios que no es Dios, ya dice ciencia, Estado, tecnología, ideología y tantas otras de nuestras idolatrías ante la pérdida del conocimiento y veneración del único y verdadero Dios. Como dice el refrán popular el que no cree en Dios ante cualquier cosa se incanda. Lo dice también de otra forma. La fe es una última idea que comparto de esta primera lectura de la encíclica la fe es participación de la fe de la iglesia y memoria de la acción salvífica de Dios en Cristo. Una palabra entonces sobre la comunicación de la fe. Nada en la vida del hombre comienza de cero, tampoco su experiencia de Dios. La falsa idea de algunos de nuestros contemporáneos de no comunicar la fe a las nuevas generaciones para no condicionar, para dejar en libertad, en realidad es un empobrecimiento cultural y humano que impide avanzar más firmemente. Sería tanto como dejar de comunicar todo lo que somos. por eso dice la encíclica la transmisión de la fe que brilla para todos los hombres en todo lugar pasa también por las coordenadas temporales de generación en generación puesto que la fe nace de un encuentro que se produce en la historia e ilumina el camino a lo largo del tiempo y tiene necesidad de transmitirse a través de los siglos y mediante una cadena ininterrumpida llega hasta nosotros el rostro de Cristo. Hasta aquí la cita de la encíclica. Aquí están implicados los sacramentos especialmente el bautismo de Eucaristía como comunicación vital que incluye memoria presencia recuerdo actualidad he tocado dice así y ahí se toca también un poco el pensamiento del Papa Francisco he tocado así los cuatro elementos que contienen el tesoro de memoria que la Iglesia transmite la confesión de fe la celebración de los sacramentos el camino del decálogo la oración y catequesis hoy vivimos una crisis cultural por un empobrecimiento en la comunicación vital de todo lo que somos decía el documento del Episcopado Mexicano sobre la educación un texto que bien vale la pena recordar en este momento que la educación es el eje de toda cultura educar es comunicar desde una experiencia previa para construir una realidad nueva recorrer un camino para llegar a la meta de la propia realización formar impulsar a una persona para que logre el desarrollo de su conciencia y alcance su madurez vivir para realizarnos educar es introducirnos a la totalidad de los factores que integran la realidad sin engargo ninguno descubriendo su significado último valorando cada uno en su justa dimensión la pérdida de la fe de nuestra época es también un retramo a nuestros mayores la pérdida de la fe y con ello del sentido de la vida en muchas sociedades nos lleva a la confusión sobre lo que somos se ha roto la cadena de la comunicación de ahí la urgente necesidad de comunicar nuestra experiencia de Dios de ahí la urgente necesidad de la nueva evangelización sin duda todo esto estaba en el pensamiento de Benedicto cuando nos ha convocado como iglesia a vivir un año de la fe gracias gracias a los padres de la fe reflexión nos hace recordar la continuidad del magisterio pontificio con esta encíclica donde en este preámbulo que nos planteó el padre nos menciona cómo se está contextualizando la encíclica en el pensamiento y el magisterio de Juan Pablo II y del Papa Benedicto XVI estas cuatro ideas yo creo que nos van a dejar y sembrar una gran inquietud para acercarnos a esta encíclica con un gesto de esperanza porque como termina el padre como bien lo ha dicho una crisis cultural que ha querido quitar de nuestro contexto a la fe muchas gracias padre creo que nos ayuda mucho a poder acercarnos mejor todavía a esta encíclica le doy la palabra al padre Eduardo Bonin que desde su especialidad como teólogo moralista nos hará un comentario y una reflexión bien buenas noches a todos ante todo muchas gracias presencia se ha dicho que la encíclica Lumen Fidei era una encíclica a cuatro manos las dos de Benedicto y las dos y las dos de Francisco sin embargo veremos que dicen luego los críticos pero yo me atrevo a decir que es una encíclica a dos manos y media es decir las dos de Benedicto y media de Francisco todo el estilo de la encíclica los tipos de citas revelan indudablemente más la mano del Papa Benedicto que la mano del Papa Francisco si luego hay tiempo ya hablaré sobre algunos datos en que me apoyo para hacer esta afirmación esta afirmación que de hecho es lo que lo que dice la encíclica dice en el número siete y de estas consideraciones sobre la fe pretenden sumarse a lo que el Papa Benedicto XVI ha escrito en las cartas encíclicas sobre la caridad y la esperanza él ya había completado prácticamente una primera redacción de esta carta encíclica sobre la fe se lo agradezco de corazón y en la fraternidad de Cristo asumo su precioso trabajo añadiendo al texto algunas aportaciones es decir que es el texto del Papa Benedicto con algunas aportaciones del Papa Francisco pero fundamentalmente es la tercera encíclica sobre las virtudes que nos deja el pontificado del Papa Benedicto XVI algunos han resaltado que en este sentido es un acto fenomenal de humildad el que ha hecho Francisco al asumir el pensamiento de Benedicto XVI en la próxima encíclica que ya está de Francisco Francisco veremos más por donde van ciertas ideas por otra parte en este número siete se explica o sea por qué esta encíclica conforma complementa el trío sobre las virtudes teologales de las encíclicas de Benedicto XVI dice así la encíclica en la fe donde Dios virtud sobrenatural infusa por él reconocemos que se nos ha dado un gran amor que se nos ha dirigido una palabra buena y que si acogemos esta palabra que es Jesucristo palabra encarnada el Espíritu Santo nos transforma ilumina nuestro camino hacia el futuro y da alas a nuestra esperanza para recorrerlo con alegría fe esperanza y caridad en admirable urdimbre constituyen el dinamismo de la existencia cristiana hacia la comunión plena con Dios en esta introducción estoy ahora comentando pues se explica por qué la fe es luz la luz de la fe y concretamente eso el Papa recíclica lo explica en el número cuatro es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe pues cuando su llama se apaga todas las otras luces van languideciendo y es que la característica propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia del hombre porque una luz tan potente no puede provenir de nosotros mismos ha de venir de una fuente más primordial tiene que venir en definitiva de Dios la fe nace del encuentro con el Dios vivo que nos llama y nos revela su amor un amor que nos precede y en el que nos podemos apoyar para estar seguros y construir la vida por eso se habla de la luz de la fe ciertamente como dice el texto la fe enriquece la existencia humana esta y otras muchas frases de la encíclica presuponen o van dirigidas son una crítica a la situación de la fe que vive el continente europeo sobre todo el más secularizado de nuestro planeta y ahí viene lo que se algunos podríamos decir que es una crítica a la encíclica es una encíclica europea porque es el pensamiento de un gran pensador europeo que es Benedicto XVI cardenal Ratzinger y entonces hay toda una serie de afirmaciones que frente al pensamiento de Nietzsche que nos ha recitado el papa y nos ha recordado el padre el padre se insiste una y otra vez en que la fe cristiana no oscurece la vida en que la fe cristiana no esclaviza en que la fe cristiana no impide ni mucho menos al revés el desarrollo pleno de la personalidad humana de cada uno esto como línea de fondo ya digo creo que se repite en bastantes lugares de la encíclica pasemos ya después de la introducción al capítulo primero que es a lo que voy a dedicar mi pequeño trabajo el capítulo primero es una teología de la fe que es la fe teológicamente habla y como tendría que ser toda clase de teología y como nos lo pidió el concilio vaticano segundo se expone una teología de la fe en clave de historia de la salvación y por eso se hace la historia de la fe y por eso se comienza con Abraham nuestro padre en la fe y se habla de la fe de Abraham los números 8 al 11 y luego pues en segundo lugar viene la fe de Moisés y del pueblo de Israel y se habla de la fe del pueblo de Israel con sus subidas y bajadas de los números 12 al 14 y eso da pie para que el la encíclica exponga un pensamiento que luego se repetirá de diversas maneras dice el acto de fe individual se inserta en una comunidad en el nosotros común del pueblo y esto no lo entienden los postmodernistas individual o individualistas perdón claro cuando se habla aquí en el Indosov se ha de tener siempre en cuenta creo yo que en México coexisten tres culturas actualmente una cultura premodernista una cultura modernista que sería la que tienen nuestros intelectuales y una cultura postmodernista que es la que tienen normalmente los jóvenes universitarios incluyendo seminaristas y religiosos y religiosos y ahí viene por ejemplo aunque no sea un autor postmodernista la queja de Juan Jacob Rousseau cita la encíclica en el número 14 claro el individualista es el que de otras cosas dice ¿para qué tanto intermediario entre Dios y yo son aquellos que dicen yo me confieso con Dios y con eso ya es suficiente ¿no? entonces nuestro amigo Juan Jacobo lamentaba no poder ver a Dios personalmente y dice lo siguiente ¿cuántos hombres entre Dios y yo? es tan simple y natural que Dios se haya dirigido a Moisés para para hablar a Jean-Jacques Rousseau que era la queja de Rousseau y ahí la encíclica pues comenta desde una concepción individualista y limitada del conocimiento no se puede no se puede entender el sentido de la mediación esa capacidad de participar en la visión del otro ese saber compartido que es el saber propio del amor la fe es un don gratuito de Dios que exige la humildad y el valor de fiarse confiarse para poder ver el camino luminoso del encuentro entre Dios y los hombres la historia de la salvación por eso creo que hay que recordar un texto del Vaticano segundo que no lo cita la encíclica y yo me atrevo a decir muy entre paréntesis que no lo cita la encíclica porque está en un capítulo del Alumen Gentium el documento sobre la iglesia que no le gustaba para nada al cardenal Ratzinger el capítulo sobre el pueblo de Dios porque decía Ratzinger no el Ratzinger teólogo ni el Ratzinger papa eso lo decía el Ratzinger cardenal porque yo creo que hay tres tres Ratzingers él quería que una teología del concilio centrada en una iglesia como pueblo de Dios que era una de las cosas que la teología de la liberación latinoamericana aprovechaba para meter el comunismo dentro de nuestros pueblos yo creo que se equivocaba pero bueno entonces pero recordemos recordemos el texto con que comienza el capítulo segundo del Alumen Gentium sobre el pueblo de Dios que aunque el concilio procuró que no hubiese demasiadas repeticiones es un texto que se repite tres veces el Alumen Gentium el Abado de un Edespés y en el decreto sobre las misiones dice fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres no aisladamente sin conexión alguna de unos con otros sino formando un pueblo ya que el aspecto colectivo de la fe y consiguientemente el aspecto eclesial desde luego hablará la encíclica es algo muy importante y que nuestros jóvenes postmodernistas ojalá lo piensen un poco otro punto la fe cristiana después de hablar de la fe de Abraham y la fe de Israel se habla ya de la fe cristiana en los números 15 al 19 son los párrafos más cristológicos de toda la encíclica cito algunos la fe cristiana está centrada en Cristo es confesar que Jesús es el Señor y Dios lo ha resucitado de entre los muertos otro texto la fe reconoce el amor de Dios manifestado en Jesús como el fundamento sobre el que se asienta la realidad y su destino último una frase que podría ser muy bien de Hansfield otra los cristianos confiesan el amor concreto y eficaz de Dios que obra verdaderamente en la historia y determina su destino final amor que se deja encontrar que se ha revelado en plenitud en la pasión muerte y resurrección de Cristo otra esta última del número 17 otra del número 18 la fe no sólo mira a Jesús sino que mira desde el punto de vista de Jesús con sus ojos es una participación en su modo de ver esta es una idea me parece muy importante que la encílica repetirá después o sea como la frase de San Pablo ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí no es una pura metáfora poética así como a partir de Romanos 5 5 ¿no? el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado y ahí no se trata de la capacidad de amar a Dios se trata de el amor de Dios que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones es el poder amar con el mismo amor con que Dios ama es uno de los grandes privilegios que tenemos los cristianos si vivimos en la gracia de Dios y en este sentido pues pasemos la cosa a la fe el Espíritu Santo pone en nosotros por la don de la fe las virtudes biologales son infundidas en el bautismo la capacidad de ver con los ojos de Dios a través de Cristo bien por otra parte la encíclica habla de los usos de la palabra creer en San Juan que reflejan la relación personal con Jesús mediante la fe número 18 los tres usos son creer que yo creo lo que Jesús me dice creer a creer a la persona ¿no? meterme en la persona de Jesús y creer en sea mejor y más claro decir como lo explica la encíclica en el número 18 haciendo una buena exégesis de San Juan y de la importancia de la relación personal con Jesús mediante la fe queda reflejada en los diversos usos que hace San Juan del verbo credere junto a creer que es verdad lo que Jesús nos dice San Juan usa también las locuciones creer a Jesús y creer en Jesús creemos a Jesús cuando aceptamos su palabra su testimonio porque él es veraz creemos en Jesús cuando lo acogemos personalmente en nuestra vida y nos confiamos a él uniéndonos a él mediante el amor y siguiéndolo a lo largo del camino y continúa el texto relacionando la salvación con la fe la salvación mediante la fe consiste en reconocer el primado del don de Dios eso hay que repetirlo porque desgraciadamente todavía hay muchos católicos que son demasiado pelacianos como dice San Pablo en efecto en efecto por gracia están ustedes salvados mediante la fe y esto no viene de ustedes es don de Dios Efesios 2.8 y la encípica continúa afirmando la nueva lógica de la fe está centrada en Cristo por otra parte la encípica se pregunta ¿cuál es la novedad que aporta la fe? en pocas palabras podemos decir que es el vivir en Cristo Efesios 3.17 que Cristo avise por la fe en los corazones de ustedes y se vuelve a repetir la idea de tener los ojos de Jesús pero añadiendo que esto se realiza por el Espíritu Santo así al final del número 21 de la encípica el cristiano puede tener los ojos de Jesús su sentimiento su condición filial porque se le hace partícipe de su amor que es el Espíritu y en este amor se recibe en cierto modo la visión propia de Jesús sin esta conformación en el amor sin la presencia del Espíritu que lo infunde en nuestros corazones es imposible confesar a Jesús como Señor y se termina este capítulo primero hablando de la forma eclesial de la fe se afirma número 22 que la existencia creyente se convierte en existencia eclesial la fe tiene una configuración necesariamente eclesial se confiesa dentro del cuerpo de Cristo como comunión real de los creyentes y eso sabiendo que la iglesia la iglesia que somos todos eh no confundamos por lo menos respetemos el concilio Vaticano segundo ya haciendo el firme propósito de no confundir iglesia con jerarquía la iglesia es todo el pueblo de Dios y se dice se añade la fe no es algo privado una concepción individualista una opinión subjetiva sino que nace de la escucha y está destinada a pronunciarse y a convertirse en anuncio y por todo esto la fe se convierte en luz este este sería un poco pero yo el resumen del capítulo primero claro luego la equírica dice muchas más cosas pero este capítulo primero me parece el más importante y vuelvo a decir me parece el más benedictivo no voy a hablar del capítulo segundo pero si leer solamente un un texto que nos describe el problema en la actualidad que plantea el capítulo segundo de la relación entre la fe y la verdad es una vez más el diálogo que se intenta en la encíclica entre la iglesia la iglesia creyente y el mundo secularizado y de recuperar la conexión de la fe con la verdad es hoy aún más necesario el padre perdón nos lo ha citado precisamente por la crisis de verdad en que nos encontramos en la cultura contemporánea se tiende a menudo a aceptar como verdad sólo la verdad tecnológica es verdad aquello que el hombre consigue construir y medir con su ciencia es verdad porque funciona y así hace más cómoda y fácil la vida pues parece que esta es la única verdad cierta la única que se puede compartir con otros la única sobre la que es posible debatir y comprometerse juntos por otra parte estarían después las verdades del individuo que consisten en la autenticidad con lo que cada uno siente dentro de sí válida sólo para uno mismo y que no se pueden proponer a los demás con la pretensión de contribuir al bien común la verdad grande grandes relatos se dice en la filosofía actual la verdad que explica la vida personal y social en su conjunto es vista con sospecha no ha sido esa verdad universal se preguntan la que han pretendido los grandes totalitarismos del siglo pasado una verdad que imponía su propia concepción global para aplastar la historia concreta del individuo así queda sólo un relativismo en el que la cuestión de la verdad completa que es en el fondo la cuestión de Dios ya no interesa en esta perspectiva es lógico que se pretenda deshacer la conexión de la religión con la verdad la física continúa después intentando dar una solución o un intento de solución a la relación entre la fe y la verdad dentro de lo cual estaría la relación entre la la fe y la razón de la que habló en su encíclica el Papa Juan Pablo II bien estos son entonces algunos de los aspectos creo que esperemos que Indosov y otras muchas instituciones luego vayan complementando para entender mejor una encíclica que me parece muy importante muy importante en plena situación del siglo XXI ¿no? porque claro si les tengo mucha manía a los postmodernistas pero perdonen es decir si yo solamente parto de la idea de la frase esta célebre ¿no? que repiten los postmodernos del Carpe Diem el día de hoy se acabó en cierto sentido es una frase evangélica pero bueno si yo solamente estoy en el Carpe Diem aquí hoy no me interesa para nada preguntarme de donde vengo y hacia donde voy es decir cuál es el origen y cuál es el término de la vida del ser humano y de la sociedad humana pues son las grandes preguntas del sentido que todas las religiones intentan explicar gracias muchas gracias padre Eduardo creo que aquí hay una interesante contribución y el habernos sentado la reflexión en el capítulo uno me pareció muy acertado por toda esta orientación y reflexión teológica sobre la fe que bien nos ha expuesto en estas breves ideas de todas maneras me parece que hay oportunidad para poder profundizar más en esta teología de la fe que está centrada en Cristo muchas gracias padre y pues les doy la palabra a Gerardo para que nos comparta su reflexión buenas noches agradezco a quien formó quien tuvo la idea de formar esta mesa de reflexión en torno a la primera encíclica de su santidad Francisco especialmente a la doctora presidenta de este instituto la doctora María Luisa Aspe quien también pues les mando un saludo permítanme también empezar muy desde abajo ustedes ya conocerán muchos de los conceptos que yo diré pero lo hago en razón de la mejor comprensión de lo que se trata esta encíclica lo digo que ha sido un trabajo pues mío de ir entendiendo la encíclica de la que estamos hablando y por eso he empezado digamos así desde cimientos muy básicos primero quisiera yo proponerles cuál va a ser el camino de mi presentación no se espanten parece largo pero no lo primero veremos un marco epistemológico en torno al documento de las encíclicas que es una encíclica luego veremos este primer marco ya se ha hablado aquí pero pues yo también lo había pensado en torno al Papa Benedicto XVI y las tres virtudes teologales que se propuso enseñar luego algo que a mí ya se habló pero que yo detectaré en el documento sobre estas dos tintas digamos así en las que se ha escrito este documento el contenido propio de la encíclica y por último algunos aspectos de doctrina social de la iglesia que contiene la encíclica he de decir ya desde ahora que no es una encíclica social pero tiene elementos de la doctrina social lo bueno que aquí el Padre Mario podría rápido corregirme si comento alguna elegía yo no sé si tenga que decir a dos tintas o a más tintas esta encíclica yo no sé si es la comisión teológica o algo que yo y por aquí está algo mezclado de eso bueno primero entonces ¿qué es una encíclica? su nombre lo dice ¿verdad? son cartas circulares tienen un carácter solemne versan sobre determinados puntos de la doctrina y asuntos propios de la iglesia son documentos pontificios solo el Papa los emite se dirige a los obispos a los fieles católicos incluso a hombres de buena voluntad normalmente suele estar redactada en latín que es el idioma oficial de la Santa Sede y pues como ustedes saben es lógico se traduce a prácticamente todas las lenguas estos documentos abordan asuntos religiosos de la liturgia pueden ser sobre temas sociales o morales el título se toma en función de sus palabras de inicio la luz de la fe un poco de historia entonces solo un poco la primera encíclica la firmó Benedicto XIV en 1740 León XIII de finales del siglo XIX y principios del XX redactó 86 cartas sobresale en Rerún Novaro la primera gran encíclica social de 1891 no es la primera encíclica social si la primera de Gran Peso Pío XI redactó 30 cuadragésimo ano a los 40 años de Rerún Novaro Pío XII escribió 41 Juan XXIII presentó 8 encíclicas a pesar de que no fue un cuantificado muy largo escribió mucho Madre de Maristra y Pache de Intervis tienen interés social Pablo VI redactó 7 también alguna de carácter social bueno como saben Juan Pablo I no tuvo tiempo de escribir y Juan Pablo II pues nos ha dejado un magisterio muy abundante y con gran presencia en temas sociales no solo de temas sociales pero bueno en el marco del magisterio de Benedicto XVI está esta encíclica Lumen Fidel dicen que es la última encíclica del Papa Benedicto XVI pero la firmó Francisco es del Papa Francisco no podemos negar que tiene la pluma de Benedicto XVI especialmente la introducción y la última parte el último capítulo sobre todo parecen ser de Francisco luego aquí viene una cita ah bueno aquí lo que yo quiero decir es esto que completa este esta trilogía de las virtudes teologales primero esperanza espesalvi calidad de carácter social caritas inmediate de 2009 y pues ahora completa este marco la luz de la fe decimos que está hecha dos tintas este texto ya lo leyó el Padre Mario en el que reconoce Benedicto XVI que pues tiene toda la aportación de el trabajo de Benedicto XVI vamos a ver qué temas pude encontrar yo de Ratzinger o sea del pensamiento del teólogo y de Benedicto XVI en la encíclica Lumen FIDE el primer real tema que encuentro yo es la fe como conocimiento otro es la relación fe verdad está muy presente la posmodernidad como antítesis del cristianismo por supuesto el relativismo la defensa del monoteísmo acusado de intolerante una defensa del Papa la fe entendida como escatología la primacía del magisterio y de la tradición tal vez sea tres tintas y tal vez sea seis manos porque también hay un gran acento en la relación fe-razón entonces pues por aquí está Juan Pablo II aunque atrás de Juan Pablo II estaba razón la relación fe-teología como bien ha dicho el Padre Boni la fe como teología está especialmente en el primer capítulo ¿qué hay de la pluma de Francisco? pues primero la fe como encuentro con Cristo es decir una relación personal existencial con una persona vivaz que es Cristo la fe como fortaleza en el sufrimiento especialmente les digo yo al final de la encíclica la fe en la presencia del hermano la fe que no se aparta de las realidades sociales la relación fe-alegría que en los últimos días ha insistido el Papa Francisco la realidad es que ningún documento puede ser químicamente público todo tiene su carga histórica sus prejuicios como dicen los hermeneutas que llenan de contenido significativo el documento este documento encontré Lumefide tiene dos tintas es la doctoría del Papa Emérito pero también hay notas distintivas del Obispo de Roma como se llamó por primera vez el Papa Francisco a sí mismo esta insólita situación permite reconocer una cosa la continuación en la tradición pero también la novedad la mano del nuevo Papa así se nota en el texto introductorio y en el final cuando vincula la fe con la esperanza y especialmente con la caridad y en la construcción de un mundo más justo en mitad del sufrimiento pero también adereza a otras partes del corpus de Lumefide el creyente no es arrogante dice el documento parece Francisco clarísimamente al contrario la verdad le hace humilde sabiendo que más que poseerla él es ella la que le abraza y le posee en lugar de hacernos intolerantes la seguridad de la fe nos pone en camino y hace posible el testimonio y el diálogo con todos un poco ahora del contenido de la encíclica ya vamos en el cuadro venga rápido tiene una introducción primero entre paréntesis están los números después a propósito de una frase del Evangelio de San Juan hemos creído en el amor capítulo 2 si no creéis no comprenderéis 3 transmito lo que he recibido que prácticamente es una hermosa profesión de la fe eclesial Dios prepara una ciudad para ellos lumen fide y se presentó apenas el viernes pasado fue firmada por la rúbrica de Franciscus dada en Roma dice el documento junto a San Pedro que hermoso acento junto a San Pedro el 29 de junio fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo algo que ya se citó aquí también pero quiero ponerlo en este contexto la encíclica empieza con un desafío un desafío para el cristianismo y para los cristianos se toma como pretexto una carta que el filósofo Nietzsche remite a su hermana en ella se contiene un reto Nietzsche dice a su hermana si lo que quieres es una vida cómoda y fácil quédate con la fe pero si lo que quieres es la aventura de la vida deja la fe si quieres salir de la oscuridad en este contexto de la encíclica podríamos decir deja la fe en el fondo se trata del requerimiento del filólogo de Nietzsche para que el cristiano dé razones de su fe este reto trataremos de verificarlo después de ir a la carta encíclica vamos a ver ya cuando ustedes hagan su lectura personal y en un análisis de la realidad si como cristianos hemos respondido para poder dar razones de nuestra fe algo más sobre la estructura de la carta perdónenme la solución y es la parte que se le dedica a la virgen una oración bellísima al final como es costumbre en las encíclicas algunas referencias de nombres aquí primero pensadores fíjense para ver todo el bagate que tiene de fondo Nietzsche Martin Buber Dostoyevsky Dante Rousseau Wittgenstein Elliot el último era Elliot luego referencias patrísticas aquí incluía al cardenal Newman que no es padre pero para que no me corrija aquí acepto mi error anticipadamente San Justino León Magno Vígenes Clemente San Agustín Santo Tomás San Buenaventura Tertuliano San León Magno ahí está Newman el cardenal Newman por último propongo algunos temas sociales que se rescatan de esta encíclica la dignidad de la persona humana dice la encíclica cuántos beneficios ha aportado la mirada de la fe a la ciudad de los hombres para contribuir a su vida común gracias a la fe hemos descubierto la dignidad única de cada persona que no era tan evidente en el mundo antiguo eso es el número 54 sobre el bien común la verdad del individuo perdón las verdades del individuo que consisten en la autenticidad con la que cada uno siente dentro de sí válida solo para uno mismo y que no se puede proponer a los demás con la pretensión de contribuir al bien común sobre el diálogo interreligioso el número 55 la luz de la fe en Jesús ilumina también el camino de todos los que buscan a Dios y contribuye la aportación propia del cristianismo al diálogo con los seguidores de las diversas religiones sobre la sociabilidad humana la luz de la fe permite valorar la riqueza de las relaciones humanas su capacidad de mantenerse de ser fiables de enriquecer la vida común y otras dos citas más sobre sociabilidad humana en el número 51 esta es hermosa la última nos ayuda a edificar la fe nuestras sociedades para que avancen hacia el futuro con esperanza la fe como luz dice el Papa pero también la fe como edificación sobre el buen gobierno la carta a los sabreos pone un ejemplo de esto cuando nombra junto a otros hombres de fe a Samuel y a David a los cuales su fe les permitió administrar justicia esta expresión se refiere aquí a su justicia para gobernar a esa sabiduría que lleva paz al pueblo la fe dice más adelante nos enseña a identificar formas de gobierno justas reconociendo que la autoridad viene de Dios para estar al servicio del bien común también hace una referencia al cuidado de la naturaleza la fe además revelándonos el amor de Dios nos hace respetar más la naturaleza pues nos hace reconocer en ella una gramática escrita por él y una morada que nos ha confiado para cultivarla y salvaguardarla sobre el desarrollo también tiene palabras en ese mismo número fe y vida pública la fe ilumina la vida en la sociedad y esto último es muy interesante ¿seremos capaces de no confesar de no confesarlo como tal en nuestra vida pública? son apenas unas insinuaciones que espero nos ayuden a profundizar en este documento histórico pero también de una necesaria aplicación en nuestros días es urgente recuperar la capacidad luminosa de la fe dice el Papa y si vemos nuestra realidad aquí en nuestro país claro que es urgente recuperar la capacidad luminosa de la fe cuando no se respeta la dignidad humana cuando la trata de personas sucede a plena luz del día como si nada pasara cuando los derechos de migrantes especialmente mujeres y menores de todos los migrantes pero es más grave en mujeres y menores es tan acentuada y tan trágica cuando hay fraudes alimenticios cuando hay una distribución ineptitativa de la riqueza en fin cuando hay tantos problemas sociales claro que es necesaria que la fe se muestre luminosa y esa es una tarea que tenemos nosotros de nada sirve digamos así el documento y la reflexión teológica si no tiene un impacto verdadero en nuestras vidas en nuestra sociedad esperemos reconocer la pluma de Francisco todavía más dice fuentes informativas del Vaticano que su próxima encíclica será sobre solidaridad no tenemos esa certeza pero puede ser que sí es necesario pues que vivamos la fe la fe y solidaridad en este mundo que nos reclama ser luces en medio en medio de la oscuridad muchas gracias muchas gracias Gerardo esta reflexión haciendo visión sobre todo en esta última parte nos hace recordar un poco lo que son estas encíclicas y en algún tiempo pues esta dimensión social que tiene la fe y como la fe que ilumina puede orientar nuestra conducta nuestro comportamiento en el ámbito de la sociedad por supuesto muchas gracias son las nueve de la noche ya como que ya están cansados es hora de concluir yo daría oportunidad a una pregunta si alguien la tiene por supuesto que hay muchas inquietudes y muchas preguntas para poder compartir algo solo diría yo a mi la encíclica me hizo recordar que además lo cita a Dostoyevsky esta novelita que no sé si han tenido oportunidad de leerla que yo les invito a que la lean que tituló El idiota haciendo referencia a Dostoyevsky precisamente al europeo el europeo postmoderno como dicen algunos que han indicado y cuestionado o que han comentado esta obra de Dostoyevsky Dostoyevsky cuando comenta esta escribe esta novela y quienes tienen tiempo porque las novelitas son como mil páginas más o menos como acostumbra escribir en Dostoyevsky este hacer referencia a como el europeo perdió el sentido por perder la fe en crisis así de sencillo claro que lo dice más el regal y en mil páginas lo debo buscar más aparte alguien tiene una pregunta adelante por favor a quien y de donde si me hacen favor es pasarle el micrófono muchas gracias buenas noches buenas noches la pregunta es en general se comentaba por ejemplo que la encíclica tiene un tinte más hacia Europa sobre todo en esta parte donde trata de defender la vida de fe frente al posmodernismo frente al ateísmo particularismo pero por ejemplo aquí en México estamos viviendo una situación sobre todo a nivel político donde la fe se quiere remitir solamente a la esfera privada a la esfera individual hemos tenido a lo mejor algunos eventos quizá desastrosos a nivel de política donde algunos gobernadores han remitido por ejemplo el Monterrey la alcaldesa de Monterrey que quiere encomendar la ciudad en manos de Jesucristo o algún otro personaje que ha tenido a lo mejor este evento desafortunado y que a lo mejor en el mundo no tan católico hay quienes dicen bueno por eso la fe debe de remitirse solamente en una esfera privada creo que la encíclica nos insiste precisamente que la fe es algo de carácter público de lo que no debemos avergonzarnos pero que debemos cuidar como la presentamos como decía el padre Maribán que Cristo no es oscuridad pero a veces como creyentes tenemos maneras muy oscuras de presentar la fe creo que la encíclica ciertamente coincido es todavía una última palabra que nos dirige Benedicto XVI es más claro su aporte y creo que en el contexto como podemos hablar de fe en estos contextos de política por ejemplo de tal manera que realmente anunciamos a Cristo y no tenemos una palabra pero no estamos en la tarde bueno es la única pregunta y generada así que vamos a tratar de decir algo que abarque todas las preguntas que ustedes pudieran tener la fe es comunicación es uno de los aspectos que marca de principio a fin esta encíclica la fe se recibe para comunicarla la fe se recibe para vivirla y la fe es algo que transforma a la persona y a la sociedad entonces es una manera de vivir es una manera de estar es una manera de comunicar y creo que eso es lo que nos falta como creyentes hemos caído en ciertas etapas por tantas etiquetas que nos han puesto en un cierto en una cierta actitud de ensimismamiento o de ver no solo a nosotros mismos sino descubrir que la fe es para iluminar y ahí está el título con el que comienza esta encíclica dejarnos iluminar por la palabra de Cristo y vivir de acuerdo a ella no se trata al estilo de ciertos ciertas prácticas ¿verdad? de decir citas bíblicas a diestra y siniestra tontas y a locas ¿verdad? sino se trata de ser cristianos en medio de nuestros hermanos muchas gracias un gran aplauso de ser cristianos y antes de ser cristianos avisos parroquiales los invitamos a la próxima conferencia foro migrantes y derechos humanos en México situación actual nada menos y nada más que va a venir el padre Alejandro Solalinde a compartir un poco su experiencia nos acompañará también José Luis Manzo Ramírez de la Casa del Migrante en Sartillo y Fray Tomás González del albergue La 72 de Penosique en Tabasco no se pierdan es el 24 de julio no se pierdan esta oportunidad es el 24 de julio a las 7 de la noche en este mismo auditorio muchas gracias y muy buenas de todos ustedes muy bien gracias